Debe ser el perfume que usas o el agua con la que te bañas Pero que la cocina que haces a mí me pareció una hazaña Me besaste esta noche cuando fuera el único día de tu boca Cada vez que me guardo yo siento en mi pecho el beso de una roca Con tus ojos marrones, esta vez tan sedosa Es tu cara de niño y esta risa nerviosa I'm addicted to you, me sumiste a tu piel Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer I'm addicted to you, me sumiste a tu piel Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer Con el culo plantas de flotarán así me llegó la corriente Ya no puedo no ti ni comer como le hace la gente decente Tu recuerdo ha quedado así como un puto emprendido abierto a atar Y esto es un cambio que tienes memoria de pero no te acuerdas de nada Yo saco de tu piel Me refiero que no hay nada más I call my boy in a baby's job You know I want ya trajo ahí Ra-ta-ta You've got a lot of stuff real You say you want me can come for real Siento padre son me for me You know I want ya amarrado Oye papi Oye mami, feel like a mocha Don't get a little closer You might be in la boca Oye mami Feel like a mocha Don't get a little closer You might be in la boca Rabiosa 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 Yo soy rabiosa Rabiosa Yo uso Lo bonito Yo uso Bios You